¡Vamos, Rodrigo! ¡Dale, sonido! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, ahí arriba! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete! 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 Se prepara en área 1, Kumite Senior QA, más de 70 kilos, Héctor Lagos, Andrés Ponceca, Giovanni Muñoz, Felipe Morales, Juan Luis Amante, Computación, El segundo un equipo, y Julio Iñez Ponceca, Mariposa y Jardín Ponceca. Área 1, 2, 3, 5, 2, 1. Nego! ¡Nego! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!